Bienvenido, bienvenida a esta meditación para calmar la mente. Siéntate en una postura cómoda o acomódate como necesites en el espacio en el que estés. Observa por un instante la base de la postura, ya sea sentada, como están las caderas acomodadas en el lugar, las rodillas, los glúteos. O si estás tumbada, tumbado, observa las partes que están en contacto con la tierra y poco a poco ves soltándolas, entregándolas. Inhala profundo por la nariz y exhala, suelta por la boca. Con cada exhalación, suelta también la mente, inhala. Exhala y descansa el cuerpo. Descansa la mente. Una más, inhala. Exhala. Observa ahora cómo está tu rostro. Si puedes calmar, apaciguar los músculos de la cara. Si puedes descansar aquellas partes sutiles del rostro, que quizás están ahora tensas, inquietas. Deja que cada exhalación libere esas mandíbulas, entrecejo. Suelta los párpados, globos oculares y deja el rostro completamente inexpresivo. Deja que el no hacer invada el estado en el que estás. Y de aquí ahora, observa cómo es tu respiración. Cómo entra y sale el aire por las puestas nasales. Si es agitada, si es superficial, no pasa nada. Acepta ahora en este momento todo tal y como es. Es normal que en momentos de incertidumbre, de agitación, el cuerpo también responda a ello. Es normal que pasen pensamientos inquietos, que quizás amplifican toda esa emoción, ese miedo, ese estrés. No pasa nada. Observa todo esto. Observa esa respiración. Las emociones que hay en tu cuerpo. Observa los pensamientos que atraviesan tu mente. Darles un lugar. Y no luches contra ellos. No luches porque es lo que es ahora. Esa es tu realidad ahora. Esto es lo que está sucediendo. Observa. Pero sí que me gustaría quizás que acogieras todo lo que está sucediendo desde un lugar amable. Desde un lugar en calma dentro de ti. Aceptando. que todo lo que se está sintiendo es normal. Es natural. Tener miedo es natural. A veces sentir estrés. Es natural. Incluso. es muchas veces beneficioso para ponernos en acción. Para prevenir. Para estar preparados, preparadas. Probabilizando. Pero también. Observa hasta. Hasta. Para dónde. Miedo es natural. El exceso. Puede también. Hacernos daño. si es el caso si hay un exceso de miedo un exceso de estrés sé amable sé amable contigo con esta emoción puedes darle las gracias por estar ahí dale las gracias y deja que siga su curso si aún está ahí no pasa nada vamos a hacer una respiración para entrar un poquito más en la calma sígueme de forma natural sin forzar a tu ritmo inhala y exhala lento inhala en cuatro tiempos un dos tres cuatro exhala cuatro tres dos uno inhala un dos tres cuatro exhala tres cuatro inhala exhala 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 inhala inhala si la mente se va vuelve a esa respiración exhala en cuatro tres dos uno alargamos una más inhala 2, 3, 4, 5, exhala, 5, 4, 3, 2, 1, inhala, 2, 3, 4, 5, exhala, estate aquí presente, 3, 2, 1, inhala, exhala, y una más, inhala, 3, 2, 1, inhala, expira ahora de manera natural, 3, 2, 1, inhala,滿 ratios, 2, 1, inhala, expira ahora como estas si hay algo que ha podido descensarse, si no, no pasa nada, vamos a hacer para acabar una visualización, visualízate ahora en un lugar de calma en un lugar tranquilo para ti puedes estar en la playa en un bosque en un lago en un río encuentra esa imagen, ese lugar en el que te sientas bien en serenidad y observa una vez tengas ese lugar escogido observa si puedes vincularlo alguna parte de tu cuerpo por ejemplo quizás en el corazón quizás puedes hallar ese lugar en tu interior dentro del corazón o quizás en el plexo solar boca en el estómago o en el entrecejo y una vez escojas ese lugar y escojas un lugar en tu cuerpo residen en el observa ese lugar que hay como es como es a que huelen que escuchas que escuchas cuando estás en el y deja que la calma que ese lugar te transmite inunde ese lugar en tu cuerpo se has escogido por ejemplo el corazón deja que la calma del paisaje inunde el corazón el corazón se halla en calma y encuentra ahora en esa zona escogida dentro del cuerpo el silencio el centro lo inmutable esa parte que siempre está ahí contigo que te proporciona estabilidad calma inhala profundo y al exhalar deja que esa parte estable en calma vaya difundiéndose por el resto del cuerpo inhala y exhala y expande esa calma el resto del cuerpo dos veces más inhala exhala exhala y última inhala y exhala expande suavizo relaja despensa el resto del cuerpo muchas gracias gracias por haber estado aquí espero que esta práctica de meditación te ayude a estar un poquito más en paz en serenidad contigo con el resto del mundo un abrazo namasté con el resto con el resto con el resto con el resto Gracias.